Hola mi gente bonita, sígueme en todas mis redes sociales, en Facebook, Instagram y Snapchat, Lala's VIP. Y claro, en mi canal de YouTube, Arriba la Vida. Mi gente, la verdad no sé qué fue la razón, por qué, se nota o no se nota. Me duele la garganta aquí, bien feo. Tenemos un tonso o dos, ni sé, pero me duele bien feo aquí. Yo sé que ayer traté de cantar las notas de unas canciones que no son mías. Y se me hace que eso fue lo que me hizo que me lastimara. Oh my God, apenas puedo hablar mi gente. Lo bueno que ahorita voy al estudio, pero ya grabé todas mis vocales. Ahorita lo que vamos a hacer es el mixing. Yo quiero ser parte de todo ese proceso, como es mi producción. Quiero saber cómo el producto final que va a quedar. Porque estoy siendo de mente abierta y estoy escuchando al engineer todas las sugerencias que tiene. Y las estoy tomando. Que está cambiando mi proyecto un poquito, pero sí también le está dando vida. Y yo todavía no estoy al nivel para poder hacer todo sola, you know. So, siento que debo de tener mente abierta y dejar que él tenga como el qué decir, ¿verdad? Y el punto de eso es de que me ayuda. Estoy aprendiendo y yo sé que con el tiempo voy a empezar. Voy a poder hacer esas cosas yo sola y todos los toques van a ser míos. Pero por ahorita, el colaborar y se siente muy buena vibra con mi amigo Andrés Alzate, de Alzate Music. Porque siento como que nuestra creatividad y respeto, todo fluye. Y el apoyo es muy bonito. O sea, siento como que voy a ser equipo con él. Y él va a continuar a ser mi engineer. Pero me gusta como trabaja y trabaja muy rápido. Me gusta porque el tiempo es dinero. Me cobro la hora. Ok, mi gente. Vamos a hacer esto. A ver qué pasa. Yo aquí pidiéndole a Dios que me ayude y me libre. Pero los amo. Arriba la vida. Bye. ¿Vieron qué tan importante es hasta apreciar algo como tu voz, tu lengua, tu garganta? Que no sabes un día. Ya no lo tienes. Necesito que todo lo tengo. Thank you. Hola, mi raza. Te invito a que te suscribas a mi canal, Arriba la Vida. Y no se te olvide, oprimir like, comentar, compartir, Arriba la Vida.